Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Roberto, un gusto saludarte. Espero que estés bien a pesar de toda esta situación del coronavirus. Así es, nos consiguen una situación en la cual todos tenemos que estar en la casa, pero allá hay unos que nos quedamos de alguna manera con algunas inquietudes que tratamos de desarrollarlas de una manera y así surgen estas conversaciones y en particular los temas que vamos a tratar contigo porque, es más, tú eres el que nos los vas a decir, pero previo nos vas a comentar cuáles han sido tus antecedentes académicos, los académicos y los docentes. Bueno, muy bien. Soy abogado, he egresado de la Universidad Católica Andrés Bello hace ya unas cuantas horas. Soy especialista en Derecho Tributario egresado en la Universidad Central de Venezuela y soy doctor en Derecho egresado también de la Universidad Central de Venezuela. Básicamente en lo que se refiere al ámbito docente, yo soy profesor asociado, adscrito a la Cátedra de Finanzas Públicas de la Universidad Central de Venezuela. Allí estoy, yo doy clases en la UCB desde 2003. Hace ya también unas cuantas lunas. Soy profesor también en la Universidad Monte Ávila de Garacas y he sido profesor en el pasado en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, en la Universidad Católica de Tachira, en San Cristóbal, en la Universidad Metropolitana de Caracas y también ahora actualmente soy instructor de la maestría en Derecho Internacional Tributario y Comparado de la Universidad de Ámsterdam en un programa que tiene la Universidad de Ámsterdam en los países lados con el Buró Internacional de Documentación Fiscal, que es un centro de investigación global en temas de tributación internacional y comparada, que es donde actualmente me encuentro realizando mi investigación. A nivel de, digamos, publicaciones y todas estas cosas, he publicado algunas cosas. He publicado, he tenido el honor, la fortuna de publicar en solitario cuatro libros. Este, uno de ellos, llamado Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela, fue galardonado con el premio anual de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela en 2011. Y en total he escrito, no te puedo dar el número exacto, mi memoria no llega tanto, pero he escrito aproximadamente unas 60 publicaciones, un poco más de 60 publicaciones, sin contar dos libros, en básicamente artículos para revistas, capítulos de libros, etcétera, fundamentalmente, pero no exclusivamente, en Derecho Tributario. Dentro de Derecho Tributario, predominantemente en Derecho Penal Tributario, pero también me he dedicado a temas de Derecho Constitucional Tributario, Procesal Tributario, Internacional Tributario, y en los temas que no tienen que ver con el Derecho Tributario, escrito fundamentalmente Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Mira, no sé si te pasa a ti, pero cuando uno es abogado y a veces da unas clases, uno es el aburrido del grupo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene amigos que son ajenos a esto, no disfrutan igual que nosotros. Entonces, como la intención es de que esta conversación, más allá de convertirse, que la idea es que no sea una clase de Derecho, entonces, como para que los primos nuestros, los amigos del colegio, que más bien a uno lo ven como el loco del grupo, nos digas, bueno, esa experiencia de estar ahorita en Europa y específicamente en los Países Bajos, me imagino que muchas de las cosas, digamos, en contexto comparativo de la realidad venezolana, que a lo mejor no es el mejor ejemplo para muchas cosas, pero por supuesto es una referencia, que nos pudieras hablar de cuál es la situación actual en las líneas de investigación que hoy se pueden tener frente a lo que está pasando con la actualidad tributaria a nivel global y que podamos compartir así con quienes nos ven. Mira, aquí en Holanda y en general en la tributación mundial, creo incluso que tú hablabas de estos temas ya en una ocasión anterior con el profesor Luis Fraga, con Luis Fraga Vidaluda, la tributación mundial se está moviendo en varias direcciones, hay una de ellas que es, digamos, fundamental, que es básicamente el problema que se suscita a la hora del eventual abuso de los convenios internacionales para evitar la doble imposición. Tú tienes una red normativa, compuesta fundamentalmente por tratados internacionales, que tratan de favorecer el comercio internacional, propender, dar pie al mayor intercambio económico, favorecer la globalización, de manera de eliminar la traba que la tributación puede significar para ese tipo de negocio. Y eso desde los años 20 del siglo pasado se ha venido estructurando sobre la base de la red de convenios internacionales para evitar la doble imposición. Sin embargo, como toda regla de derecho, tú lo sabes bien, tú lo sabes mejor que yo incluso, toda regla jurídica, por el hecho de serlo, conlleva en sí misma la posibilidad de ser abusada, de ser estirada, que tú respetando su letra y respete su espíritu. Esa es una potencialidad de los convenios para la doble imposición que se vino magnificando en los últimos años. Y eso fue llamando a la preocupación a los países en sí mismos y a los organismos internacionales. Porque de eso devino como consecuencia el llamado fenómeno BEPS, el fenómeno de la erosión de bases imponibles y del traslado de beneficios económicos, el traslado de ganancias, a jurisdicciones de baja o nula imposición, a los paraísos fiscales, en resumidas cuentas. Entonces, sobre esa base, hay una serie de trabajos que se han venido estructurando desde por lo menos 1998. Un reporte de la OCDE sobre competencia fiscal lesiva que habla de cómo se trabaja la relación entre estados cuando un estado hace una suerte de dumping de sus tarifas tributarias para poder competir, hace una suerte de competencia desleal con los otros. Eso por una parte. Y por la otra, a nivel vertical, a nivel de la relación entre fiscos y contribuyentes, los contribuyentes, se detectó, digámoslo así, que una serie de contribuyentes desarrollaron agresivamente una serie de técnicas de erosión de bases y de traslado de beneficios que llevaron a la inequitativa distribución del producto tributario entre los países. Entonces, la OCDE, fundamentalmente, bajo el mandato del G20 en 2013, decide afrontar este problema y diseñar un plan de acción que atienda a la solución de todos estos huecos, de todos estos gazapos que permiten a los contribuyentes, abusando de las reglas del sistema, obtener beneficios fiscales intropios, no ilegales. Eso hay que aclararlo. No estamos hablando de evasión fiscal, no estamos hablando de fraude fiscal. Estamos hablando de lo que técnicamente se llama elusión tributaria. El aprovechamiento de esos huecos del sistema para ahorrar lo más posible de invento. La OCDE desarrolla 15 acciones para atender al problema BEPS, vamos a llamarlo así. Y esas 15 acciones tienen un reporte final de 2015. Hay la adopción de un instrumento multilateral que se suscribe en 2016, que han venido suscribiendo a una serie de países para implementar esas medidas en la red de convenios. Y a partir de allí, se ha venido desarrollando toda una vorágine de discusión en cómo es el mundo post-BEPS, el mundo de la tributación luego del plan de acción BEPS, cómo se redefinió la tributación internacional a través de requisitos fundamentalmente de sustancia en las operaciones económicas para sincerar la tributación de los operadores económicos y en consecuencia poder equilibrar, balancear los derechos o los poderes tributarios de todas las naciones, de todos los países involucrados. A partir de allí, hay cualquier cantidad de problemas que han surgido. Mira, por ejemplo, Natalie Bravo, una compatriota nuestra que está en la Universidad de la Ciencia Económica en Viena. Natalie desarrolló su tesis doctoral sobre la interpretación del convenio multilateral. Hay todo un problema derivado de la interpretación de la cláusula antiabuso que a partir del 2017 incorpora el modelo de la OCDE a los convenios. En este contexto hay toda una serie de discusiones respecto de cuál es el alcance y cómo mejor se protegen los derechos de los contribuyentes. En un contexto donde las administraciones van ganando, a la luz de este discurso, ganan mayor poder, son incluso más agresivas en la búsqueda y en la obtención de información relevante a los fines de determinación tributaria. Y a partir de allí surge, en 2016, una iniciativa del Bureau Internacional de Documentación Fiscal, como te he comentado, por sus siglas, el IBFD para monitorear, para llevar seguimiento de qué está pasando en la práctica. En 2015, los profesores Philip Baker y Pascual Ebitone realizan una serie, una lista de estándares mínimos y de mejores prácticas en la protección de derechos de los contribuyentes. Y nosotros, en el IBFD, tomamos ese trabajo y bueno, ¿cómo se come esto en la vida real? ¿Qué pasa en la práctica? Y entonces, a partir de una encuesta que le pasamos, en este momento hay encuestados 44 países, incluyendo Venezuela. Se hace seguimiento, bueno, ¿cuál es la situación de tu país respecto de estos estándares mínimos y dentro de estas mejores prácticas? Y a partir de allí se va estructurando un mapeo, un mapeo general de cuál es la verdadera situación de la protección de los derechos del contribuyente a nivel mundial. Ese último proyecto llamado Observatorio para la protección de los derechos del contribuyente es el proyecto que ocupa la mayor parte de mi tiempo en estas andanzas neerlandesas. Mira, casi nada, pues porque todos los elementos que acabas de mencionar abren a su vez otras nuevas discusiones que quedarían, digamos, para abrir conversaciones, libros y trabajo. No, no sin antes alertar de unas cosas interesantes, ¿no? Porque date cuenta que si el Estado es el poderoso, ¿qué más poder necesita que poder enfrentarle al ciudadano? Entonces, los derechos del contribuyente, a mí no me gusta llamarlo contribuyente sino ciudadano porque pudieras estar utilizando eufemísticamente el hecho de ponerte que tú contribuyes cuando la realidad en muchos hechos, independientemente, no vamos a entrar aquí digamos en una posición abiertamente libertaria de negar los derechos que caben, también discusiones así, pero sí vemos que puede haber muchísimo abuso de los Estados. y incluso puede llegar al momento de negar la propiedad, negar derechos fundamentales del libre desenvolvimiento de la personalidad, del libre comercio, porque a la luz de que estás de alguna manera poniendo, digamos, un dogma sobre el tributo, puede afectar materialmente como ha ocurrido en algunas jurisdicciones, en algunas sociedades. Cuéntanos de cómo protegemos al contribuyente, al ciudadano frente al Estado, porque en definitiva es también una realidad material. Sí, de hecho, esto que tú mencionas trae tres, básicamente, tres grandes aspectos que son de ineludible mención. La primera es que como tú bien dices, y eso en sí mismo es objeto de discusión doctrinal ya desde hace algún tiempo, es, bueno, ¿cómo los llamamos? ¿Derechos del contribuyente o derechos del ciudadano? Es que el contribuyente es una cosa diferente al ciudadano, es que el ciudadano adquiere una nueva, un nuevo ropaje cuando lo llamamos contribuyente, de manera que justifique un tratamiento diferente del contribuyente a aquel que es aplicable al ciudadano. Hay, desde antiguo, hay incluso un artículo maravilloso del profesor español José Juan Ferreiro que trata exactamente ese tema y él se va por una vía con la que yo concuerdo totalmente contigo que es que la verdad es que estamos hablando de derechos del ciudadano, del ciudadano en su condición de contribuyente que sustancialmente no son distintos de los derechos que asisten a cualquier ciudadano, de los derechos que asisten a cualquier persona por el hecho de hacerlo y eso se divide punto número dos en dos vertientes. La primera, el contribuyente tiene derecho, tiene, tiene un, una, un escudo, llamémoslo así, un, vamos a utilizar la terminología del profesor alemán Robert Alexis, tiene un as de posiciones fundamentales, tiene una, 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 un envoltorio que lo cubre frente al poder del Estado y que limita el poder del Estado. El Estado puede recaudar tributos si y solo si lo hace salvaguardando y respetando los derechos del ciudadano. Y ahí el primerísimo derecho es, primero, que el tributo debe recaudarse es, o tributo que debe recaudarse es aquel que ha sido consentido por los ciudadanos a través de las fórmulas de la representación política. Lo que, lo que llamaban allá por 1215, Juan Sintierra y su, y su combo, su sonora matancera, llamaban el principio de no taxation without representation, no imposición sin representación. Y, y tan es así que en el contexto internacional hay un reporte de la OCDE de 1990, de finales del 89, principios del 90, después ratificado por un papel de trabajo de 2003, en el que se habla del derecho humano del contribuyente a que éste no debe pagar sino el monto justo de impuesto. Y con eso lo que se quiere decir, ahí, la palabra justicia hace referencia a esto, al tributo que ha sido determinado por la ley o con base en la ley, mejor dicho, de acuerdo con la capacidad de pago, con la capacidad económica del contribuyente. Y eso conecta entonces con un tercer punto. Bueno, pero ¿cómo llamamos nosotros, cómo definimos nosotros esa capacidad económica del contribuyente? Para ponerlo en términos sencillos, es que se supone entonces que como el Estado, el Estado prestacional, el Estado, el Estado prestador de servicios que nosotros conocemos hoy en día, el Welfare State, como el Estado, el Welfare State provee de servicios asistenciales, de salud, de educación, de X, lo que tú quieras llamar, todo lo que nosotros conocemos hoy como servicios públicos esenciales, eso legitima al Estado a sacar del patrimonio particular tanto dinero o tanto parte de su patrimonio que le impida al ciudadano proveer por sí mismo a la satisfacción de esas necesidades, eso por una parte, y dos, eso significa que el Estado tiene un poder que llega al extremo de anular la posibilidad del ciudadano de elegir el rumbo de su vida, la respuesta definitivamente es no, claro que no, y a eso se refiere ese papel, ese documento de la OCDE de 1989, visto desde otra perspectiva, de la perspectiva de hasta qué punto el tributo sirve tanto para financiar la actividad del Estado que ayuda a que los ciudadanos hagan uso de sus capacidades como a la posibilidad de que los ciudadanos tengan la libertad, tengan la posibilidad de usar su talento, sus capacidades, su voluntad en dirigir su vida como mejor les parezca. Ese es precisamente, sigo yo hablando aquí de la obra de terceros, como debe ser, es el objeto de la tesis doctoral de Betty Andrade, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela, donde precisamente analiza la relación entre derechos humanos y tributación desde esa perspectiva, desde la perspectiva de cómo el sistema tributario debe autolimitarse para proteger, para así proteger los derechos fundamentales y permitir que los ciudadanos estén en condiciones de protegerse a sí mismos y de decidir su vida como mejor les parezca. Mira, yo quiero hacerte un breve comentario, pero el riesgo que corro es que entonces el tema empiece a desarrollarse y vamos a pasar horas aquí, ¿no? Una buena tertulia, ¿cómo puede ser? No, no, es que este tema da para posteriores encuentros. Estamos ahorita atravesando una situación interesante que es la de la pandemia, ¿no? En la cual, por supuesto, surgen varios elementos. Uno de ellos es, mira, se justifica el Estado como tal y el Estado, hablaste, el Estado prestacional. Por otro lado, vas a tener quienes van a decir, mira, el libre mercado hubiese podido atender de mejor manera esto y, digamos, toda la visión tributaria no podemos verla al margen de filosofía política y a ideología y, por supuesto, el mundo es otro, ¿no? Y quien va a invertir y quien va a emprender alguna actividad económica va a tratar de optimizar sus esfuerzos con sus ganancias, con lo que el Estado... También se puede prestar a abusos de los poderes este... Porque sí, porque el que tiene poder va a tender a abusar de él, ¿no? Entonces... Dice Lord Atkins. Sí, y también mencionaba, por supuesto, 1215. El hecho es que el componente tributario o el acercamiento a la parte tributaria fue la que dio pie a las naciones como hoy las conocemos, ¿no? Al Estado moderno, la Constitución, etcétera. ¿Cuáles son los retos del derecho tributario, la visión tributaria ante un proceso, ante un evento global como el que estamos conviviendo, en la cual hay que redimensionar el intercambio, digamos, social, comercial, etcétera. Por otro lado, los Estados van a pretender hacerse de más, digamos, dinero para poder tener infraestructuras que puedan atender a pandemias como esta. Y, digamos, a pocos meses, porque tenemos dos meses, digamos, desde que esto agarró candela, pero a la vez ya se está pensando muchas cosas esas. Desde el punto de vista tributario, ¿cuáles son los retos que hay que atravesar? Mira, los retos que surgen hoy día a partir del desarrollo de la pandemia son incalculables. Hay toda una serie de desarrollos. Hoy, casualmente, precisamente en estos días, la OCDE dedicó uno de sus seminarios virtuales que son reportes virtuales que se hacen mes a mes, que se transmiten en vía internet, precisamente dedicado en su práctica totalidad a cómo los estados deben enfrentar al problema del coronavirus. Evidentemente, es el tema, es el tema del día. Hace unos días, precisamente hablando de Venezuela, hace unos días, Betty Andrade dio una conferencia sobre el tema, una videoconferencia sobre el tema en la Universidad Católica, en el buscado de la Universidad Católica. Y mira, voy a aprovechar, voy a tomar prestado un poco de esas ideas para poner el mapa general de qué está pasando. Tú puedes dividir lo que se puede hacer en materia tributaria en tres etapas, o digamos, en tres fases. Ellas de corto, mediano y largo plazo. Y tú, básicamente, para utilizar frases, digamos, sencillas con las que se puede captar la idea, es necesario, primero, a corto plazo, resistir. A mediano plazo, oye, se me olvidó la palabra exacta, pero la idea, a mediano plazo, es estabilizar, digámoslo así. y a largo plazo, entonces, podríamos hablar de reconstruir, de adaptarnos a la nueva realidad. Y la idea es que la tributación se adapte a eso y que la tributación sea una herramienta al servicio de la sociedad y, evidentemente, al servicio del ciudadano. eso permite dividir todo un rango de medidas que se pueden y que se deben tomar y que se han venido tomando en los distintos estados, casos diferentes del de Venezuela, estoy muy consciente de eso, para atender a los efectos que en general y que sobre todo a la economía mundial ya se sienten respecto de la pandemia. En primer lugar, en lo que se refiere al cortísimo plazo, evidentemente, tú tienes una serie de medidas de diferimiento de impuestos, de diferimiento de presentación de declaraciones, de pago de impuestos, de agilización de los mecanismos de devolución de impuestos, por ejemplo, de drawbacks para las exportaciones, ese tipo de situaciones para ayudar por esa vía a través de eso en el cortísimo plazo y a través de, por ejemplo, el reconocimiento de pérdidas a los ejercicios futuros por una parte o bien a través del reconocimiento de la exención o exoneración de actividades especialmente dirigidas a la estabilización de la pandemia o para favorecer que los empleadores puedan mantener los puestos de empleo de los, de los trabajadores. Eso te permite mantener el fluido de caja de las empresas y darle un mínimo de estabilidad que tú necesitas ahora sí a largo plazo para la reconstrucción. Diferimos el plazo de impuestos, reconocemos las pérdidas que se pueden haber incurrido en esta época para ejercicios posteriores se adaptan sea para adelante o para atrás. En inglés carry forward carry back para precisamente equilibrar la balanza y que la tributación antes que sea una rémora al desarrollo de las cosas sea más bien un estímulo, un impulso al nuevo desarrollo o a la situación a la que nos estamos ya enfrentando y a la que nos vamos a enfrentar en el futuro. Por ejemplo, toda la acción, todo lo que se refiere a la acción 1 del plan de acción BEPS que es la digitalización de la economía y que ha sido el tema BEPS de la tributación internacional hasta la llegada del coronavirus se ha magnificado exponencialmente si la economía se estaba digitalizando mira tanto más todo lo que todo el desarrollo de lo que es la digitalización de la economía y de las nuevas tecnologías a partir de la pandemia aceleran la urgencia en encontrar solución a un problema que ya te he mencionado Luis Fraga en la tertulia que tuvieron ustedes hace unos días que es precisamente hallar la forma de redistribuir la torta tributaria de manera que todos los países que participan de alguna manera en el negocio tengan una participación llamémoslo así dentro del producido tributario que producen esos negocios básicamente en los países del mercado los países donde se produce la data que se está intercambiando por ejemplo en los modelos de negocios de las redes sociales de intercambio etcétera etcétera o sea este es un momento estelar para la redefinición para repensar realmente todo el sistema no tan particularmente te hablo de lo que ahora ocupa mis vías de la tributación internacional y comparada por supuesto que sí bueno mira de verdad que más bien uno queda con ganas de seguir sacando temas y sacando cosas porque mencionaste lo de la parte digital y cómo los retos digitales van a ayudar a ser más transparentes también porque no solamente es la recaudación también es el destino que le da determinado estado a esos planes entonces va muy vinculado con lo que es transparencia con lo que es corrupción entonces es ahí donde hay algunos estados que pueden ser ejemplo para alguna de las cosas o mal ejemplo para otras ¿no? Mira sin la menor duda el tema es tan tan pero tan actual que hace menos de un año la Universidad Panamericana de México editó ellos tienen una colección de libros que se llama Vía Tributaria y que es precisamente un análisis comparado desde muchas jurisdicciones de los principales problemas de nuestro tiempo en materia tributaria y precisamente el número 4 de esa colección yo tengo el honor de participar de ese esfuerzo como miembro del Consejo Editorial y en el número 4 de esa colección hay un trabajo magnífico de Humberto Romero Musi que toca exactamente ese problema el problema de la de la de la correlación ingreso-gasto de la moralidad tributaria entendida entendida como la actitud tanto de la administración para darle el destino correcto a los recursos y de atender a las necesidades de la actividad como del contribuyente para cumplir adecuadamente y tempestivamente con sus obligaciones tributarias de hecho eso está disponible en línea o sea que es un dato ahí que te dejo porque creo que puede ser de utilidad para quienes nos acompañen en esta conversación no, perfecto vamos a hacer una cosa si me suministras también eso lo ponemos ahí mismo con el video aquí abajo lo pueden buscar y entonces pueden entrar a bajarlo mira ya para para finalizar porque de verdad esto esto emociona mucho y es más te voy a dejar el tiempo para implacable así es y bien acá y más con temas interesantes porque me gusta lanzar algunas algunas pelotas ahí que queden todavía dando vuelta por ejemplo tú nunca vas a ver a una persona con una línea libertaria anarcocapitalista hablando de impuestos porque atenta digamos contra su convicción bueno a ver momento hay que leer a Rothbard hay que leer a Rothbard Rothbard habla de eso pero no es interesante evidentemente no lo hace en los términos que lo va a hacer un socialdemócrata pero Rothbard habla de tributos Hoppe Hans Hermann Hoppe habla de tributos y vamos esos son los digamos los epítomes del anarcocapitalismo sí pero es que hay también otros ingredientes porque independientemente de que en abstracto tú puedas analizar si estás de acuerdo o no un estado mínimo etcétera hay una situación que afecta más que es la corrupción mientras mayor corrupción en un estado digamos más resistencia va a tener un ciudadano en el pago de sus obligaciones tributarias o de las obligaciones tributarias de considerar que a pesar de que no le correspondan bueno para evitar cualquier cosa pero la percepción que tú tengas de la transparencia de la corrupción en efecto va a tener una incidencia en la recaudación en todo no voy a abrir ese tema porque entonces vamos a abrir otra conversación para finalizar sí, sí es que ese tema lo tenemos que tocar para finalizar y nadie se salva de esta me gustaría que nos dijeras que tres profesores te gustaría que estuvieran aquí compartiendo sus ideas con nosotros tres profesores tienen necesariamente que ser de derecho tributario no necesariamente derecho tributario ah muy bien muy bien muy bien porque mira por ejemplo derecho penal te recomiendo es que ahí hay mucha gente muy valiosa te puedo recomendar por ejemplo una conversación con el profesor Carlos Simón Bello Renjifo sería ese señor es un hombre sabio es un hombre bueno y es un hombre muy sencillo y muy muy claro en las ideas total absoluta y radicalmente recomendado sin la menor duda oye no recuerdo si ya hablaste con él pero en el terreno del derecho constitucional y de la ciencia política el profesor Tulio Álvarez no lo voy a contactar lo voy a contactar oye profesor Álvarez profesor Álvarez sin duda Carlos Simón Bello Tulio Álvarez me falta uno a ver oye es que hay tanta gente buena tanta gente gente valiosa orgullosamente venezolana que óyeme es complicado dar dar nombres solo tres está por ejemplo bueno Luis Fraga pero ya Luis Fraga lo mencionaste ya y ya ustedes tuvieron una conversación súper súper interesante y vi que en días pasados estuviste conversando con Leonel Salazar que es un hombre muy interesante en los temas de propiedad intelectual mira yo te recomendaría a Claudia Madrid o a Javier Ochoa o a Luis Ernesto Rodríguez miembros de la miembros de la escuela venezolana de derecho internacional privado que es uno de los orgullos que nosotros debemos tener como venezolanos una gente de primerísimo nivel sucesores del trabajo que hicieron en su día Lorenzo Herrera Mendoza y Fernando Gonzalo Parra Aranguren y de la y de la queridísima profesora Tatiana Mechel y que y que están allí con la guía y el acompañamiento de nuestro común amigo Eugenio Hernández Bretón haciendo haciendo un trabajo pero mira que no tiene envidiarle nada a nadie en ningún lugar del mundo y oye y que y ten en cuenta que te lo estoy diciendo desde el país que es sede de la conferencia internacional de derecho internacional privado que es holanda eso tiene la sede sucede la conferencia tiene sucede en la haya así es así es Carlos de verdad que uno a medida que que va entrando más a conocer directamente porque más allá de la obra como jurista como persona hay que hay que analizar también al autor en su contexto personal y uno se enorgullece desde el momento incluso a pesar de lo duro los momentos que estamos pasando uno tiene que estar muy orgulloso de las personas que estamos digamos conviviendo en estos momentos y sacándolo mucho trabajo mucho mucha mucha dedicación y que de ahí viene de ahí viene precisamente el esfuerzo y las ganas y el cariño que le vamos a poner a la hora de reconstruir así es Carlos muchísimas gracias por por atenderme sé que andas súper ocupado ya a veces hemos tenido problemas pero bueno vendrán nuevas conversaciones con temas álgidos claro que sí será un honor y yo mira te agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir contigo de compartir con la audiencia de Venezuela imagínate siempre en el corazón siempre en el alma este y bueno aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo para dejar ese amarillo azul y rojo en alto dentro de lo que se puede así será dale chao Carlos cuídate un abrazo cuídate mucho igual cuídate cuídate cuídate